gente otra vez estamos aquí, con este juegazo de miedo este tío hace unos juegazos de terror se me escucha bien? se me escucha bien? se me escucha bien? si no? se me escucha bien? si no? a ver, voy a hacer una noticia no creo que se me hizo hola este juego de miedo que tiene muy buena pinta la verdad espanish esta en español a aplicar, vamonos opciones, a ver gráfico ult a todo ult a perfecto nueva partida le damos o que? a darle en verdad 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 o que? no 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 vamos ya tío que pasa aquí? aunque no es navidad pero bueno este juego tiene que estar muy guapo la verdad ha empezado este juego va muy bien eh? el fo tendrá que continuar mi juego vale? juega conmigo KUMEHITI como se ve no? se ve bien eh? un casco mas alto tan 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 tomar jajajajaj cuño jajaja nos tengo mucho alto eh? pero bueno unas horas antes de eso, no? va a volver pronto, tenemos que irnos a casa revisa las tareas, un momento, dale pausa quiero que se escuche bien bien, se escucha bien todo hola, hola, se escucha bien, no? hola, hola, se escucha bien, vale vamos ya tío, no se ve, no? se ve de putísima madre tío tengo que irme a casa vale, no me deja irme pa' toda la, no? solo me deja irme para casa un furbo, un furbo desapareció, no? ya estoy en casa que pone ahí tío? no se revisa las tareas, atapulador Anja, digo que me dejó una sorpresa cerca de la puerta ¿qué es eso? hostia que no lo había visto ahí está, abajo también sí, abajo no tío no está y ahora sí, la abuela la abuela vale, Anja que será mi madre no? o qué? el gato el gatito ya la musia mira gatito aquí está aquí está el regalo, no? lo abro? esta es probablemente la sorpresa Anja y Dima y como abro el inventario? no, no el gatito ¿lo puedo pasar? ah, esta es la puerta, no? vale cargando ah, que me duele la pena la vida ya ha pasado pero mi nueva casa no veo nada, tío ¿qué hago? hostia estoy llenando a esto para agacharse ¿me puede explicar qué tengo que hacer? a ver los controles F encendedor agacharse interactuar botón ya, ya lo sé S bajar o doble saltar hecho me he vuelto otra vez para atrás W adelante, claro enciende las luces en todo el apartamento F ah, vale aquí no estamos viendo cosas, tío nosotros hemos estado viviendo aquí durante tres semanas vale coño coño como abro las puertas no se pueden abrir todavía revisa el regalo vaya regalo me han hecho por Dios ¿tú te creen que esto es un regalo, tío? que muñeco tan feo ¿dónde? ¿dónde la consiguió? anda, que regalito anda, que regalito más feo que vale, ¿qué te toca hacer ahora? ve a tu cuarto mi cuarto es ¿cómo abro las puertas? ¿debe coger la llave o algo o qué? ah, vale ¿este es mi cuarto? esto es el talón, ¿no? ah, este es mi cuarto vale ¿qué tal eso, tío? ordenaré mi mochila la primera semana en la nueva escuela termino hoy ahora estoy con Aña en la misma clase me agrada revisa las tareas te acuerdan a la mochila, ¿no? saca las cosas los deberes pa 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 jeje el internet no está funcionando bien otra vez posible sensibilidad alguna gente eso que es, tío, peligro, ¿no? poni Dima estoy tan contenta de que tú y yo estudiamos en la misma escuela Y llevamos uno al lado del otro Es que tengo esto muy alto Tuvimos un gran verano Y no he querido separarme tanto Llámame hoy a las 10 Paso atrás de la casa a esta hora Y puedo hablar A las 10, ¿no? Ah, no, y dime, ¿vale? Reviso las tareas Ve Ve la lista de tareas en la nevera Vale, vamos para la nevera Yo, deja de darle al pausa, por Dios Este es de la música Por más mora, por más mora ¿No puedo apagar la radio? Oye, tu puta madre ¿Qué entiendes eso? Cojones Y no me mire así, ¿eh? Y no me mire así Vale, eso, tío Y no me mire aquí en la nevera, ¿no? Hostia Dima, papá y yo estamos muy preocupados por ti Pero entendemos que esto es solo una nueva escuela Muchas personas pasan por eso Papá quiere que nos ayude a hacer la mudanza más rápido Podemos hablar mañana cuando llegue a casa del trabajo ¿Vale? Está bien, mamá, mamá, te ayudaré Tareas de papá Uno, ordenar sofá Dos, lavar los platos Tres, limpiar la habitación grande Limpiar la cocina ¡Joder, tío! Con todo lo que me manda mi padre, macho Pesad ahí Pesad, tío De verdad, ¿eh? Vale, uno, el salón El sofá Otra vez Con el pago de ti Con el pago de ti Morar de la L Y el tema Vamos a ordenar el sofá Ordenado No estamos bien Lava los platos Vamos a lavar los platos Que soy muy apañada, tío Ya no está el muñeco otra vez, ¿eh? El juego va muy bien, ¿eh? ¿Alguien ahí? ¿Tú qué haces aquí, muñeco de mierda? Ahora los platos Así, lavar, así, así ¿Qué te calla? No se calla ¿Qué plata? Joder Hostia Venga, ¿qué? Je puta, viejo de puta, tío Je puta, tío Que no me dé a ordenar mi cuarto Y ordenar piso Hijo de puta, tío ¿Eso qué es, tío? Qué mal rollo, quita Déjame encender Tu puta madre Me cago un tuna Me ha doliado hasta la espalda, tío Je, 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 jajaja La puta que parió Que, coño, que era y que era un tío Joder, ¿qué te toca hacer, tío? No me había olvidado, ya Limpia la sala. Toma una escoba, gracias. Creo que estar al salón es una escoba. Limpia. Quien viene ya. Limpia la cocina. Susto me ha dado, tú. Perfecto. Revisar la tarea, solo queda tirar la basura. Vale, vamos a tirar la basura y ya está, ¿no? Y hemos terminado el juego, ¿no? Mira otra vez este, tío. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú? Debería tirar la estúpida muñeca. Bueno, vamos a ver, muñeco es muñeco, ¿no? No ven que muñeca es muñeco, ¿eh? Pero bueno. ¿Por qué no? Pero bueno, vea tú. Puto muñeco, oíste. Ahí está la mujer esa ahí. Se fue. Le pega, le pega, le pega el bicho. Ah. Es por allí. ¡Ayú! ¿Se a quién es? ¿Se a quién es, hermano? Bye, bye. Finalmente tiré a este estúpido muñeco. Esto es muy alto, tío. Baja, baja. Baja. ¿Se está riendo? Madre de puta gracia, tío. Voy para arriba, voy para arriba. Espérate ahí, espérate ahí. Stray Neighbors. Encuentra una salida. Es perdonante, joder. ¿Qué tipo de falla? ¿Quién es esta mujer? Perra, ábreme, perra. Perra. Me ha dado yo una perra. Yo no puedo salir. Me hace gracia, tío, la verdad. Yo creo que es muy miñeco, tío. ¿Está rastrando, tío? Yo me ha bloqueado la puerta, tío. ¿Vale cómo salgo? Puta, de puta. ¿Vale cómo salgo de aquí, tío? ¿Qué tipo de muñeco que hay aquí, eh? Sacarme de aquí, por favor. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cuánto es una salida? ¿Cómo salgo de aquí? Por Cristo. Juega conmigo. No te das ganas, la verdad, tío. Quiero salir de aquí. ¿Quién está llorando, por Dios? Ay, por fin se ha abierto. Pues a la mierda, me voy a casa. Revisa las tareas, vete a casa. Ya no está de la abuela. Me voy, me voy para mi cuarto, me voy para mi cuarto. Esta es mi casa, ¿no? Me voy a la espalda, tío, del grito de antes. ¿Otra vez está aquí? ¿Otra vez está aquí? ¿Me he visto el teléfono? ¿Hola? A ver, dime, ¿dónde has ido? ¿Entraste a tu casa hace 3 horas? La habitación da el partido. Te vi sacando la basura. Fui a la entrada de nuestro vecino en el primer piso. Tenía la puerta abierta. Decidí que algo había pasado. Decidí comprobar. Pero no pensé que había pasado tanto tiempo. ¿De qué vecino estás hablando? Ella murió el invierno pasado. ¡Hostia! ¿Qué? ¿Está seguro que era ella? ¿Dónde encontraste ese muñeco, gnomo? ¿Y por qué me lo diste? Dime, ¿estás bien? Yo no tenía ningún muñeco, gnomo. ¡Hostia! Déjalo acá, apunto la puerta y hay un dibujo. Hay alguien aquí, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Qué viste? ¿Bueno? ¿Qué? ¿Para qué? ¡Qué susto! O sea... Necesito salir de la casa. Sal de la casa. Una buena vida ¿eh? Está guapo. Es un tío, es un cadáver, ¿no? Cadáver con una estrella en la cabeza, tú Antes de salir de la puta casa, ¿no? Un regalito Va a ser este, mira Uno, cinco, seis, nueve ¿Te imaginas? ¿Cómo consigo eso? Sal de la casa Aquí hay una nota ¿Cuántos cuchillos escondí en tres cajones en la cocina? ¿Cuántos cuchillos escondí en tres cajones en la cocina? Quita, coño A ver Tres cajones de la cocina Pero no puedo interactuar con nada, ¿no? ¿O qué? Así ¿Cuántos cuchillos? Otro, voy a dar la pausa Escondí en tres cajones en la cocina Dos cuchillos Dos o tres, ¿no? Esto no puedo abrirlo, esto tampoco Estos cajones tampoco puedo hacer nada Mirad por aquí, ¿ves? Eh, nada por aquí tampoco Tres ¿Y esto? ¿Qué payaso hay, tío? Esto no puedo hacer nada aquí tampoco ¿Es que hay alguna nota o algo? No, tampoco ¿Pero y esto qué significa? ¿Cuántos cuchillos escondí en tres cajones en la cocina? Eh... Tres, ¿no? Sí, pero aquí necesito una combinación Uno más uno Más... No tengo ni idea, tío A ver Es que no me deja hacer nada En plan No me deja interactuar con nada, ¿no? ¿Qué pasa, perro, aquí? A ver A ver si a oscura vemos algo A ver si a oscura vemos algo ¿Y esto qué es? Tengo aquí manzanilla Aquí Muñeco no me dice nada Aquí no nota, ¿no? Pero no me deja cogerla Aquí hay otra Ah, esas son las tareas de antes Vale, vale Dentro de la puerta tampoco hay nada, tío ¿Y aquí? ¡Eh! Cuento hasta cinco y voy a la izquierda ¿Qué me estás contando, tío? Cuento hasta cinco y voy a la izquierda ¿Qué va a salir, tío? Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Hijo de puta Encuentra cuatro adornos de árbol De navidad cuando pase por la escotilla Cuatro adornos de navidad Cuando pase por la escotilla No sé el seis de dónde salía, pero bueno ¡Coyo, yo me cago en tu puta nación! ¡Cago en tu puta madre, tío! ¡Qué susto, tío! ¡Sal de la casa! ¡Venga, va! No entré aquí todavía No entré aquí todavía ¿Quién está? Uno me ve una palanca En casa de papá Reviso las tareas Encuentra la palanca, claramente Una palanca, una palanca ¿Qué? ¿Se escucha algo? ¿Viene algo, no? Viene algo, viene algo, tío Aquí no se puede volver En algún lado vi una palanca Alguien está correteando por ahí, eh Y no me gusta nada Que te quiero dar el mundo Y tu estaciona junto a la galaxia ¿Where is the palanca, tío? ¿Where is the palanca, hermano? Aquí hay unas tijeras En algún lado vi una palanca Buen ojo, eh Una palanca ¿Where is the palanca, tío? Aquí no No hay nada de palanca, tío Ay, qué susto He cogido un de estos ¿Pues eso para qué lo he cogido yo? ¿Pues eso para qué lo he cogido yo? Palanquita ¿Dónde estás? ¿Dónde están las cosas, hermano? Difícil este juego, eh Cae que un sos Esto se ha movido para arriba Y mira que te quiero dar el mundo No se puede utilizar No se puede utilizar En plan Interactuar No, no se puede No se puede Pero es que ¿Dónde está la bulleta de la palanca, hermano? Es que no hay nada Pego dora para todas las cosas Pero si es que no hay nada, ¿no? ¿Qué sé? Estoy ciego o algo Pero es que no veo nada, eh Es que estaré ciego o algo Pero es que no veo nada Nada, nada, nada No veo nada, tío Es que es que esto es increíble No veo nada, tío Es complicado, macho Pero eso es increíble ¿Dónde está? A ver Qué asco Me estreso, ¿eh? No se puede abrir nada de los cajones Ni esto tampoco Ni una oreja ahí Es que no hay nada tío, es que es increíble Mira yo no estoy nada ahí Yo es que no sé que tengo que hacer de verdad Es que no veo ninguna pala, es que me estreso tío Esta la puta pala No puedo ver nada tío Ni los guantes, ni nada tío Me voy a caer en todas, aquí hay algo Ja ja, lo tomé, búscalo No me diga Se escucha que está comiendo Por fin El armario tío, que pesado Cortapelo Pues si, necesito un cortacadena de eso Vale, el armario coño, vale, ese es el cuarto niño Yo me estoy mirando y está sonando agua tío, me cago en todo ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? 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 ¿Qué es que es que? ¿Qué es que es que es que es que es que no hay nada tío? ¿Qué es que es que es que es que no hay nada tío? ¿Otra vez? ¿Enciende la luz? ¿No puedo encender la luz? Me cago en todo, ¿qué tengo que hacer? ¿Encuentra cuatro juguetes de año nuevo? Fuera del apartamento Si no puedo Yo que me estimeando Me cago en la postia ¿Qué parió? Me pega la puerta, tío Voy Está abierta ¿Qué se está luchando? Me ha gastado agua ¿Qué es eso? 1, 2, no Tengo que entrar a 4 Hijo de puto, tío Hijo de puto, chaval ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Vale, me queda uno Pero me dice que lo encuentre fuera del apartamento A ver, tengo que ir por el otro lado Vale, abrí la puerta Ah, no, pero se ha cerrado Por aquí, ¿no? ¿Verdad? ¿Entonces cómo voy para allá? Me hace el reloj Me hace el reloj Ah, entonces Tengo uno, vale Vamos al cuarto ese otra vez A ver Esto no lo puedo encender tampoco Esto tampoco Vamos a por el cuarto Aquí no puedo hacer nada más De momento Aquí tampoco, tío Me cago en todo La cucaracha poniendo vuelta Un regalito ahí ¿Cómo que hago ahora, tío? Mucho tiempo parado, ¿verdad, tío? Es que no sé Fuera del apartamento Fuera del apartamento No puedo pasar No puedo ir ¿Tendré que poner la bola en el árbol algo? Si no No sé No sé No sé Tijeras Tampoco puedo hacer nada Esto tampoco Pues no sé Pues no sé Estoy perdido otra vez Y este juego Es que difícil, ¿eh? Me encuentro con otros juguetes De año nuevo Fuera del apartamento Pues si no puedo salir ¿Cómo hago si no puedo salir? Hostias He pegado la puerta, ¿no? Hostia puta Eso que es, tío Hostia puta Se abrió la puerta Tiene el principio, ¿no? Juega conmigo Pero está el principio, ¿no? Vamos a ver Is there Adiós. ¿Tengo que hacer algo? Ah, vale, está aquí el otro. Me cobro el árbol de Navidad. Y yo aquí mirándolo, ¿sabes? Creía que había terminado ya. ¡Oh, Dios! ¿O qué? Espardapartida. Espardapartida, espardapartida. Hola, voy a decorar largo, ¿vale? ¡Prasnice! ¡Despierta! ¿Qué te vayas y te vayas? ¿Tú te vayas, que hay un boltero? ¿Te vayas a la estupción? No, te vayas a la estupción, te vayas a la estupción. ¿Tú te vayas a dormir, no? El máximo que te vayas a la dudas, es, por ejemplo, el viejo maldito, que todavía es vivo. ¡No, si, ¿te vayas a tener vivo? ¿Tú, �indos? ¿Tú, ¿no? ¿Tú, te vayas a ti vayas? ¿Tú, ya está kuendo, ya está? ¿Tú, ya está? ¿Tú, ya está? Ahí está, no lo habéis visto. Esta parte me está volviendo loco. El muñeco todavía está aquí. Ahí está, streameando, ¿eh? Bueno, viendo... Necesito llamar a mierda. ¿Eso? Bueno. Juego cortito. Está bien. Fornite o juego así de miedo. Cortito. Está guapo. Un abrazo. Adiós.